La cantidad de inmigrantes encontrados por primera vez por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en todo Estados Unidos en el mes de mayo fue de 177.793, lo que significa un aumento del 15% en comparación con el mes anterior. Las restricciones actuales en la frontera de los Estados Unidos no han cambiado. Los adultos solteros y las familias que se encuentren en las fronteras suroeste seguirán siendo expulsados según corresponda, según el título 42, expresó el Comisionado de Protección Fronteriza citado en un comunicado de la entidad. En total, 100.699 personas detectadas por los agentes en la frontera suroeste fueron procesadas para la expulsión bajo el título 42 y 138.790 bajo el título 8. El título 42 es la ordenanza impuesta por las autoridades de salud de Estados Unidos en marzo del 2020 tras la declaración de la pandemia del COVID-19 y que permite la remoción inmediata de aquellas personas que no cumplan los requisitos establecidos para entrar al país. Mientras que el título 8 es una norma mediante la cual los inmigrantes se someten a una entrevista ante los agentes para demostrar miedo creíble de regresar a sus países de origen. De ser aceptados, entonces reciben el permiso de iniciar un proceso que los lleve ante un juez. En caso de ser rechazados, son expulsados inmediatamente por la frontera donde entraron. Tras los datos ofrecidos, Protección Fronteriza aclara que muchas de las personas reinciden en su intento de pasar al país empujados por la eventual suspensión del título 42, por lo que los encuentros reales con esto en cuenta se elevaron a 239.416 a lo largo de la frontera sur. Al menos 9.850 personas que llegaron en núcleos familiares fueron expulsadas bajo el título 42.